Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o Tai Ken Shio! Saltando la cuerda en plena calle, hasta eso es bueno el tipo. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Pepinillos con Kimochi y Hiyashi Chuka. Es un platillo que se sirve comúnmente en el verano. Es un platillo frío, lleva huevo, pepinillos y jamón. Tengo bastante hambre, vamos a comer. Cuando se comen fideos, se puede sorber sin ningún problema. No les mostré mis sandalias del verano. Me quedan un poco chicas, pero para este verano, mis piecitos estarán bastante cómodos y ventilados. Hoy vamos a Roppongi, donde tengo una junta el día de hoy. Acompáñenme. Esta es la estación de Roppongi y a mi lado acabo de encontrarme con un promocional de Naruto. Y parece que no soy el único que le llamó la atención. He visto ya varias personas tomándose fotos. Aquellos que les gusta el anime, sobre todo Naruto, estarán tal vez emocionados en ver esto. Naruto está entre uno de los animes más conocidos en todo el mundo. Hace unos meses una amiga japonesa tenía la intención de arrancar su canal de anime. De hecho, se subieron dos o tres videos en el canal, todo Japanese. Pero ella ha estado bastante ocupada como para hacer más videos. Y yo también he estado algo ocupado como para ayudarle en la edición. Una pregunta que seguido recibo en el canal es si el anime refleja la vida cotidiana en Japón. Ahora, no soy conocedor del anime, pero creo que ciertos aspectos culturales se pueden reflejar en algunos animes. Entonces, que la vida japonesa sea tal cual como se muestra en el anime, es un poco cuestionable en mi manera de pensar. Si desean saber cómo es la vida en Japón siendo un extranjero, por supuesto, sigan a todos los vloggers que hacen videos sobre Japón. Cada uno de nosotros les podemos mostrar algo diferente y muy interesante sobre la vida en este país. Tenemos que irnos porque la junta empieza en 20 minutos. Prosigamos. Ya me había comentado en otro video anterior que Roppongi es el área de los extranjeros. Las chicas o chicos japoneses interesados en extranjeros vienen a esta área. Se van a los bares a conocer gente. Y si estás buscando algo de diversión, Roppongi puede ser el lugar para tus aventuras. En lo personal, no es el tipo de lugar al que suelo venir, al menos que sea por algún tipo de compromiso como el día de hoy. Me gusta esta parte de la estación. Chequenla. ¿Está cerrado o me equivoqué de entrada? Estoy seguro que está la entrada. La última vez que entré fue por aquí. Ok, qué tonto. No me fijé que están usando las puertas laterales. Es la Mori Tower. Tengo una junta el día de hoy aquí. No podré grabar a partir de ahora. Así que mientras me esperan, los voy a dejar afuera con algunas tomas de Roppongi. Acabo de salir de la junta. Me llevó como una hora. Y como ya les comenté, esta es la Mori Tower. Aquí justamente se encuentran las oficinas de YouTube. Y esta araña que ven atrás se llama Mamán. Es una escultura hecha de bronce por un artista francés con el nombre de... No recuerdo, pero por ahí les voy a dejar el nombre. Aprovechando que estamos aquí, estoy tomando timelapses de la vista de la Tokyo Tower. Tengo la otra cámara de este otro lado haciendo lo mismo. Algunos preguntan que dónde subo los timelapses. Algunas las he usado en los videos y otras, bueno, todavía no las he usado. Vamos a aprovechar y responder algunos comentarios mientras esperamos. Esta es una pregunta que alguien me hizo, pero no recuerdo quién fue. Solo recuerdo la pregunta. Me preguntaban si me dedicaría solo a YouTube si se me diera la oportunidad. Dedicarse a YouTube creo que es algo que algunos quieren hacer. Para mí en lo personal, yo no veo a YouTube como algo factible para mí, para dedicarme. Esto sigue siendo un hobby. Si un día llegara a más de un millón de suscriptores o dos con un millón de vistas por video, aún así no me dedicaría a YouTube. Esto es para mí un hobby. Estoy contento como lo hago y estoy contento siendo un YouTuber pequeño. Anderson Almeida comenta o pregunta. Me pregunta Leo, ¿ya te sientes un japonés más? No. Di algo pregunta. Hola Leo, ¿en Japón contratan personas tatuadas? Sí, pero te van a pedir que te cubra los tatuajes, aunque también es probable que no te contraten por tenerlos, dependiendo del trabajo. José Barjona comenta, Leo, ¿no era ilegal ir en bici con audífonos puestos? Sí, es ilegal. Y a partir de este mes se te puede dar una infracción por andar con audífonos puestos, así que no lo hagan o les puede salir algo caro. Bueno, eso es todo por comentarios. Vámonos. Muchas mujeres muy guapas el día de hoy. Estoy seguro que hombres también, pero lo siento chicas, solo me fijé en las mujeres. Chiquen esto, esta casa seguido tiene autos diferentes. El día de hoy tienen un Mercedes, un Lamborghini y atrás creo que es un Ferrari. Me gusta el interior de la luz de la cochera. Es viernes por la noche aquí en Tokio y hoy tienen mi programa favorito, Music Station. Continuaré disfrutando de mi noche y espero que ustedes también. Gracias por ver, yo soy Leo, cuídense. Bye. Bye. Bye.